El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, visitó este miércoles las instalaciones del Ministerio de Medio Ambiente, donde sostuvo una reunión con el ministro Fernando López y el director ejecutivo de Plan Trifinio, Sergio Brán, con quienes conversó sobre los proyectos que se desarrollan en la Reserva de Biosfera Trifinio Fraternidad. Se abordaron varios temas que tenemos en común con el Ministerio de Medio Ambiente. Los proyectos que se van a realizar dentro del Plan Trifinio existen restauración de cuencas, reforestación, un plan de manejo de áreas forestales, plan de manejo de áreas antiguas protegidas, en fin, son una diversidad de proyectos que estamos coordinando ya desde todas las áreas del Ministerio de Medio Ambiente. El Plan Trifinio tiene unas alianzas importantes con la comunidad internacional, en este caso hemos informado al Ministerio sobre los potenciales proyectos que van a haber a través de un banco alemán y otro proyecto a través de la OEA, para que aunamos esfuerzos, creemos una sinergia y trabajemos en la protección de nuestro medio ambiente. Este proyecto trinacional impulsado por los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador busca la conservación y protección de los ecosistemas de esta importante zona, ubicada al occidente del país, y de esta manera cuidar la principal cuenca del país, el río Lempa. El programa consiste en un apoyo para que se puedan trabajar en cuatro ejes. Uno es la gestión hídrica, que sea integral. Dos, los corredores biológicos para garantizar que los ecosistemas sigan potenciándose. Tres, el tema del cuidado y manejo de los bosques, tanto públicos como del sector privado. Y el último, dar incentivos por servicios ambientales. Durante su visita, el vicemandatario también conoció sobre el trabajo que realiza el Observatorio Ambiental del MARN y las áreas donde se atienden denuncias y consultas por parte de organizaciones y la ciudadanía.